Hola queridos pacientes, hoy les traigo a Enrique, un paciente que recibió cuatro implantes de otra colega cirujana maxilofacial, debo decir que un caso bastante complicado y que realmente esta colega logró algo extraordinario con Enrique. Llegó a mis manos para una restauración de una híbrida de dos colonas y tuvimos que trabajar bastante para mejorarlo, pero afortunadamente, cuéntame cómo te acabo de ir. Bueno, el proceso, como dice el doctor, era un proceso complicado, fue un poquito largo, pero finalmente los resultados que se han dado fueron excelentes. Yo estoy muy satisfecho y me voy pues muy contento con el trabajo del doctor Iván Lindo, agradecido además. ¿Qué te parece la estética que logramos en algo tan complicado como tu caso? Muy buena la estética porque en la parte que es la híbrida no se nota absolutamente nada, parece que fuera todo, todo natural. Bien, ¿tú me recomendarías para que yo te diera algún amigo, algún familiar, algún conocido? Ampliamente, de hecho ya mi esposa va a venir a... Muy bien, eso está muy bien. Implantas dentales, para ustedes.